Las agresiones contra la policía han disminuido en este año, así lo explicó el comandante de distrito, quien además agregó que la comunidad ha aprendido a manejar situaciones. Cuando llegué en diciembre del 2011 y los primeros meses del año 2012 se nos presentaban aquí en Palmira, en la ciudad, era muy frecuente ese tipo de confrontación entre la comunidad y la policía, la comunidad tratando de arrebatarle a los delincuentes que capturaba la policía, pero déjeme decirle que ese tipo de confrontación aquí en Palmira se ha minimizado al máximo, ya realmente la gente respeta y respalda a la institución, cosa que nos alegra muchísimo porque nos permite deducir de que el trabajo comunitario, el trabajo educativo que se ha realizado ha generado sus frutos. El último incidente ocurrido en Palmira se registró a principios del mes de agosto en el barrio San José.